Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este tipo de video crítica que hace tiempo no hago, donde hablo sobre ciertas experiencias que he tenido con distintas marcas. Obviamente es la parte 2, si no has visto la parte 1, checa el primer enlace que estoy dejando acá abajo en la descripción del video, pero me imagino que ya muchos han visto la parte 1, de nuevo, esto lo hago para que el video no sea tan largo y quiero que sea más o menos entre 10 y 11 minutos. Disfruta el video, recuerda que son críticas exagerándose un poco porque YouTube se me cuidan. Gracias, chao. Y eso es un tema mucho de que, esto en verdad, aunque ustedes me ven que yo estoy un poco incómodo con el tema, es algo de esperar. Hace mucho tiempo hablé de esto en el canal, con una marca, etcétera, que por qué me falle, que me jode, que esto que lo otro, pero es de esperar. O sea, Corsair, Razer, NSTXT, quien sea, puedes encontrar una falla entre tantas. Hay dos marcas en las que les voy a hacer renombre, o tres por así decirlo. Voy a comenzar por algún punto positivo. Antrix, una marca que, o sea, la categorizas como que peor que Red Dragon o que BSG, que tanto la mencionan con sus periféricos online. Yo he trabajado ya con dos a tres cases, un sistema de enfriamiento líquido, he tenido dos teclados, un mouse. Tengo, digamos, una buena muestra de sus productos. Ah, y un monitor que, pues, ahorita posee un monitor en casa. Ya hice un review en el canal del monitor. Muy bueno, IPS, 27 pulgadas, 144 Hz o 165 Hz. Hasta ahora, como un reloj de buena calidad. Entonces, el único error que he tenido es de que en un case, un pin estaba un poco doblado de los puntos de RGB que tenía un hub, un multiplicador de señal a RGB. Se regresó a su sitio y solucionado. Y otro, que sí fue un poco más severo, con justo un cliente muy amigo, cercano mío. Bueno, pues, por ahorrar, vamos por una opción de sistema de enfriamiento líquido Antrix. Pues, se jode a la hora de encender las cosas. Digo, se está calentando los tubos del sistema de enfriamiento líquido. Todo está conectado muy bien. La voz, o sea, es un poco confuso. Son malditos manuales de instrucciones. Pero digo, todo está bien instalado. Puta madre. Ahí lo reconecto, me rombo la cabeza. ¿Sabes qué? Esto está defectuoso. No está moviéndose el agua. La bomba no está haciendo su poder, su función. Hago efecto de la garantía inmediatamente, porque lo habíamos pedido hace unos días recién. ¡Pum! Lo cambiamos. Conversando con mi amigo en ese entonces, nos optamos por cambiar el sistema de enfriamiento líquido Antrix por uno de EVGA. Hasta ahora no me ha fallado. Tengo dos clientes felices hasta ahora, como un reloj muy buenos. Estéticamente no son los mejores en el sistema de enfriamiento líquido de EVGA. Ya lo actualizó este 2024, pero... Entonces, son los únicos problemas que he tenido con Antrix. Entonces, el teclado, el mouse, todo funciona bien. Bien, 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 bien. Entonces, vaya, ¿quién diría, no? Tenemos un enfriador líquido. Esta es la serie Striton 200. ¿Qué es el resto? Estamos sin hacer nada en el escritorio. Hace 3, 4 minutos, ha subido a 80 grados, casi con picos de 92. Increíble. Y la otra marca es EVGA. Entonces, yo he tenido, bajo mi tutela, por decir, experiencias directas, 6, 7 fuentes de poder. De las cuales a mí no me ha fallado ninguna. He tenido una falla con un colega mío. O he tenido dos fallas. Hubo una falla que no me acuerdo. Creo que han sido dos. Pero no ha sido tan malo, ¿ok? Una de ellas es de, otra vez, Yogni. Es que eres al lado tú. Pero, bueno, a cualquiera les pasa. A mí también me ha pasado con otras marcas. Le toca Coilwine. Este es un video que tiene ciertos artefactos electrónicos, como las fuentes de poder. Y sobre todo en el mundo de las computadoras, ustedes saben de sus 7 componentes. La tarjeta gráfica, una tarjeta de video y las fuentes de poder suelen presentar Coilwine. Muchas veces se habla de que esto es aceptable. Puedes seguir viviendo con esto, pero cuando ya es exagerar el ruido y le incomoda bastante, las marcas dicen, tú tranquilamente puedes hacer efecto de tu garantía y te cambiamos el producto. Punto. Solucionado. Eso hizo mi amigo. Lamentablemente le tocó una fuente de poder que no era de alta gama, era de 650 watts, ¿verdad? Yogni, ¿cómo estás? La BQ de certificación 80 Plus Bronce. Y rayos, o sea, yo tengo una igual. Está funcionando como un reloj más de cuatro años. Ese fue uno. El que más me está fregando la vida, porque yo trabajo con esa herramienta, es que, ¿no? Uno en Illustrator, en Premiere, en distintos programas donde uno trabaja por la vida diaria, los mouse son los que más usas. Parece que lo calculan perfectamente, que pasa la garantía y ya no puedes hacer efecto de tu garantía. Estoy hablando ahora del Logitech para terminar. Y he tenido tres mouses de alta calidad bajo mi uso personal. El Logitech G Pro Gaming Mouse, que es no el inalámbrico, el wireless, sino el Logitech G Pro que es cableado, que es un huevito. El primero que apareció con esa forma. Luego apareció el G102, el 203 y otras conversiones más económicas. ¿Qué es lo que pasa? Duró muy buen tiempo, pero tuvo un error que les voy a replicar, lo voy a comentar en otros dos productos más. Me compro después un Logitech G305 de Aliexpress, uno negro, una versión negra inalámbrica, forma huevito. Y luego me compro, porque este falla de lo que les voy a comentar, luego me compro un Logitech G305 en Trujillo, acá en Perú. Voy acá en las calles de Trujillo por Pizarro. Yo sé más o menos los points que tienen precios atractivos. Uno de ellos es Texistet, por ejemplo. Compro un mouse blanco. Digo, va con mi setup. Ya, acá andame la garantía, la boleta. Chao, vamos. Para reemplazar estéticamente mi otro mouse negrito. Entonces ya tengo dos del mismo modelo. Que no estaba fallando el G305 negro, sino que por estética la fregué, quise hacer un mod de pintura, y pues hice estupideces y quedó mal, horrible. Los tres se fregaron con el tema del double click. Cuando tu intención es hacer un click con el botón izquierdo para seleccionar o seleccionar algo muy mínimo, se crea estática. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces se crea estática y que hay que soplarlo con la humedad de la boca. Se va a solucionar a la mierda esas soluciones. No funciona. Los tres mouses se fueron a la Michi. A mi parecer, o sea, sigue funcionando su sensor y toda la vaina. Las lucecitas en el G Pro funcionaba antes que lo regale, o que lo remate. Se lo regalé a mi brother un dolor de cabeza. Que los switches que están donde están los botones de click izquierdo o derecho, Omron o Logitech no sé qué miércoles, que se tienen un defectillo, no sé. Pero esta es una de las líneas más populares, supuestamente, pero ese error se representa cada rato. Y jode, que jode. Hablé con un amigo y he probado, yo personalmente, y he visto que ha mejorado. El próximo mouse que pueda ahorrar va a ser un maldito Razer. No sé qué modelo que tenga, que marche los 60 dólares para arriba, 50 dólares para arriba, una gama media alta o alta. ¿Por qué Razer está haciendo mejor las cosas? No he visto problemas en los foros con Razer. No, que consume su software, mucha memoria RAM. Me vale. Yo tengo ahorita 32 GB de RAM y estoy contento personalmente. Les estoy contando mi experiencia. No digo que todos son así. El tema es de que Logitech me cansó. Y esto es que ha pasado con otros productos también de Logitech que me han cansado. Teclados que fallan con dos clientes o dos cercanos. Su teclado se fue al tacho. Entonces, ni hablar de sus audífonos porque no quiero entrar en ese tema. Yo, personalmente, con los mouses en los que más se tienen fe con Logitech, pues se fue a la michi. Y pues no funciona. Bueno, y eso era lo que quería comentarles sobre Logitech. A las finales es un tema de que puede ser mucha casualidad. ¿Cómo puede ser un ratio de muestra muy grande? Porque en redes sociales he visto que bastantes personas tenían ese problema con el mouse. Como que dije, ah, caray, no es un tema de que ahora Logitech no tiene muy buenos audífonos, que sus teclados y keycaps no son la mejor opción por el precio que tienen, que se salen y se rompen los keycaps, que los switches se joden, etcétera, etcétera. Sino que también ahora sus mouses, que tenían tan buena calidad de señal inalámbrica, sus sensores son así top, top level, ahora están que fallan. Y yo pues que estoy en un mercado en el que necesito una buena calidad de puntería. Yo soy un artista con la mano al diseñar pa, pa, pa en la computadora y también dibujo e ilustración digital con esta otra. Yo soy zurdo. Me pasaré al Team Razer tarde o temprano, como les dije. Pero bueno, las conclusiones ahora señores. Tampoco te voy a decir que por el tema del Lean and Lead que hay corrosión. ¿Sabes qué? Compárate, me mudas en una. Te me soluciones el tema del salitre. Ándate más hacia la sierra o ponte en un tercer, cuarto piso de un departamento y cerrado. Tampoco voy a hacer eso. Pero sí, cuiden sus cositas, cuiden sus productos. Y número dos, ponga en un lugar de fácil acceso que se vea atractivo, no donde se viene de tierra y se vaya a la Michi, un lugar, un folder, un sobrecito o algo elegante, un case, una cajita donde guardes tus boletas, anota tus garantías de los productos más relevantes de tu hogar. Haz efecto de la garantía al tiempo correcto, frígales a las marcas porque ellas están ahí por alguna razón. Te has pagado tu dinero por alguna razón. He comprado este case de Corsair que es muy raro encontrarlo. Honestamente, no sé por qué es tan raro encontrar un case Corsair 3000D de tan buena calidad por creo que está menos de 300 soles. Honestamente, este es el tipo de gabinetes que necesitamos acá en Perú, sobre todo con la situación tan jodida en la que estamos. No sé por qué más tiendas no ven en este tipo de modelos. No, que se nos acaba rápido el stock. Trae más. Trae más. Necesito que traigas todas las cajas de modelos de el STXT o yo que sé, Cougar, B-Quire, no sé, Corsair, Cooler Master que sea en gama baja que tengan un frontis mallado Dios o Deepcool que se nos acaba el stock rápido con Deepcool en una que otra tiendita. Ya, número dos, voy a hacer un video sobre este señor hablando de Loite y productos antiguos. No le tengo muy buena fe, pero he hecho algo, voy a hacer un video hablando sobre esto, he hecho algo que me está dando una segunda oportunidad para intentar testear este de nuevo. Y espero que les haya gustado este video donde estoy haciendo un rant, una lección, espero que puedan aprender algo. yo he sido Yeyo y se me cuida un montón. Acá para esta cámara cuídense un montón. Si nos quieren apoyar vean la publicidad. Bueno, también es muy importante que si quieres apoyarnos puedes seguirnos en nuestras redes sociales porque mientras más personas como que más atractivos somos a las marcas y nos hacen sponsors, entonces como que me entiendes. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y también ahora estamos en TikTok. ¡Chau!